¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Les dije que todos ustedes quieren ver las portadas Vamos a empezar porque ya no quiero que se haga muy largo este video Lo primero que les voy a mostrar obviamente es el primero Que es Harry Potter y la pedra filosofal Este libro la verdad me gusta muchísimo Se siente bien suave O sea miren, tiene esto de que se ve a Harry y a Harry en el diagonal alley Y atrás de esta así se ve el espejo Junto con Harry y los papás de Harry La verdad me gustó muchísimo Y aparte les digo está tan suave De ahí continuamos con Harry Potter y la cámara de los secretos Está muy padre, me gusta mucho Les puedo leer, no me gustan todas las portadas Pero o sea está padre esto que ponen el carro florador Y la casa de los Weasley Y pues tiene la cámara de los secretos aquí atrás Seguimos con Harry Potter y el prisionero de Azkaban Se ve a Harry con los Dementors y haciendo el conjuro Y atrás se ve al profesor Lupin con el armario y todo eso en la clase Yo la verdad nada más sé eso porque vi las películas Pero yo la verdad no he leído ningún libro Luego seguimos con Harry Potter y el Cádiz de Fuego Miren aquí está, se ve a Harry y el dragón en una de las tantas actividades del torneo Y atrás también, o sea se ve al dragón justo cuando va a entrar a Harry y enfrentarse con él Luego seguimos con Harry Potter y la Orden del Fénix La verdad este libro me da un poco de miedito porque tiene muchas hojas y no sé Me da un poco de pendiente empezarlo Pero pues siento que ya para esta fecha voy a estar yo toda emocionada leyendo Harry Potter Y voy a creer que pasa Y ya verán está aquí Harry y todos los animales que no me acuerdo el nombre Y atrás se ve la cámara que encuentran ellos cuando están buscando dónde entrenar Luego tenemos Harry Potter y el príncipe mestizo que se ve a Dumbledore y a Harry cuando van a buscar a Horacruits Y atrás tenemos a Harry y el profesor Dumbledore cuando están viendo los sueños o los recuerdos más que nada Y por último tenemos Harry Potter y las reliquias de la muerte Aquí está Harry y supongo que es Hermione y Ron en el ave Aquí está, está bien bonita Y pasa atrás tenemos el enfrentamiento con Voldemort Y pues sí, ese es el boxe de Harry Potter Espero que haya aclarado sus dudas Les digo que lo compré en Amazon Y pues creo que Marcel Noble también lo vende No sé si Book Depository Y pues sí, espero que les haya gustado el boxe de Harry Potter Yo estoy muy emocionada por leerlos Ya sé que me he tardado porque tiene mucho tiempo Pero pues sí, a ver qué tal me va cuando recién los empiece Yo creo que me voy a volver adicta a ellos Y eso es lo que me tiene más ansiosa por empezar a leerlos Eso es todo por este video Espero que les haya gustado En los comentarios de abajo me pueden dejar Qué libro más les gustó de la saga de Harry Potter No me den spoilers Simplemente díganme qué libro les gustó más Y lo que me quieran dejar aparte de eso Las dudas, si tienen más dudas Y pues sí, ya saben que les dejo mi Facebook, mi Twitter, mi Goodreads, mi blog, mi Tumblr, mi Instagram Y mi Vimes en el Trulúo aquí abajo Y ya estás imaginando con los libros Yo soy Adela y nos vemos pronto Bye Chaupe, si tienes que ver el video Oh my friend Oh my friend It's not over It's simply the end